Un grupo de mujeres de diferentes comunidades participa en el proyecto Educa con Cariño del subsistema local de la niñez y la adolescencia en Pérez Teledón. El taller inició en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General este martes 13 de octubre y se realizará durante cuatro semanas. El objetivo es enseñarle a las madres cómo educar a sus hijos y aprender a cómo tratarlos en su etapa como adolescentes. Este taller se realiza constantemente por las instituciones que forman parte del subsistema. Es un taller dedicado a todas las personas que tienen hijos y adolescentes, ¿verdad? Lo que se pretende es enseñar técnicas asertivas para la educación de los niños, libre de violencia. Hay dos etapas, la primera que es para niños de 0 a 12 años y este que estamos impartiendo hoy que es para madres de adolescentes. ¿Cómo es eso Educa con Cariño? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Existe un subsistema local de protección a la niñez y adolescencia y en coordinación siempre durante el año establecemos fechas fijas en los que se van a impartir sus talleres, ¿verdad? En la Casa de la Mujer y cada miembro del subsistema asume uno de sus talleres y en esta ocasión nos tocó a nosotras darlo. La intención es que estas madres puedan aprender a cómo educar a sus hijos. Se pretende que sea un seguimiento, que los que hicieron el 1 puedan hacer el 2, ¿verdad? Entonces este sería ya como este grupo, digamos el último grupo y el último de este año. Si Dios quiere ya el otro año volvemos a abrir con este tema. Las participantes afirman que esta es una buena oportunidad y que les permite aprender cómo tratar a sus hijos. Me parece muy interesante y muy importante porque si bien es cierto la adolescencia es una población que debemos de tomar en cuenta, tomar herramientas para poderlos tratar a ellos, entenderlos y que ellos nos puedan entender. Entonces me parece maravilloso lo que está haciendo la Casa de la Mujer. ¿Te ha servido? Sí, mucho. Este muy bueno, yo llevé Educa con Cariño para niños, este es para adolescentes, llevé el otro, estrategias para tratar con niños y vengo aquí porque tengo una hija adolescente para ver cómo puedo llegar a lidiar con ella, a una tregua con ella y a mantener los valores de la familia, ¿verdad? Porque la adolescencia es una etapa muy fuerte para los jóvenes y muchos padres, son pocos comprendibles, creen que el adolescente está vacío y pues no es así, el adolescente lo que está es lleno de energía, solo hay que llegar a conocerlo. Bueno, me parece bastante excelente, he aprendido mucho, la verdad que es muy importante para nosotras que luchamos tanto con nuestros hijos, más cuando somos personas solas, madres solas, la verdad que tenemos que enfrentar tantas dificultades con nuestros hijos, entonces ha sido muy, muy especial. ¿Qué ha aprendido? Bueno, he aprendido que hay partes en que tengo que jalar más el mecatito, hay partes en que tengo que dialogar bastante, hay partes en las cuales como que uno las ignora, pero ya una vez que uno las conoce, pues lo mejor es aplicarlas. Se espera que este proceso concluya a inicio de noviembre. ¿Qué ha aprendido?